Bien, como lo decíamos al principio de nuestra emisión, la población está bien a la expectativa de lo que fue la locución del presidente Danilo Medina y las medidas que se tomaron a propósito de la propagación del coronavirus en el país. Veamos los detalles con nuestra compañera Katherine Fermín. El presidente Danilo Medina informó que como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la pandemia del coronavirus, se suspenderá la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el 13 de abril. El cierre total de las fronteras por tierra, mar y aire por 15 días y se suspende por igual periodo los eventos y concentraciones de todo tipo. Durante un discurso al país, Medina dijo que hoy enviará al Congreso Nacional la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. Todas las medidas anteriormente mencionadas entrarán en vigencia a partir de las 6 de la mañana de este jueves. A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de combustible para garantizar los suministros a la población. De igual forma, los empleados de la administración pública que tengan más de 60 años de edad y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias permanecerán en sus hogares mientras dure la crisis. Que cada protocolo está pensado únicamente para nuestra protección y la de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros mayores y de aquellas personas más vulnerables o que tienen ya un delicado estado de salud. El jefe de estado solicita igualmente a todos los sectores productivos, en todos los casos que sea posible, que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días. El gobernante, quien pidió que en los casos que sea posible, adoptar medidas para flexibilizar la asistencia de empleados. Danilo Medina despide su alocución con la siguiente frase bíblica. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Caterin Fermín les informó.